Bueno, yo te hablo como Vicepresidencia de la Federación Universitaria, venimos de una reunión hace unos días donde accedimos todos los que estábamos en ese momento plegarnos a este paro, por supuesto apoyando los reclamos de los trabajadores, de los desocupados, de los hospitales, de los docentes, y también digamos con reclamos propios obviamente de momento estudiantil, un poco reproduciendo digamos la marcha federal que se ven haciendo hace unos días, que nucleó más de cinco federaciones universitarias de todo el país, en eso por supuesto estamos reclamos históricos en esto, que es lo del boleto educativo con faro en lo que es Córdoba, que entendemos que en la plata dimos un paso en el boleto local, lo que tenemos que ir a fondo para que eso se haga también para las líneas interurbanas, que son las que usan la mayoría de los estudiantes hoy en la Universidad de La Plata, y también entendiendo que hay muchas cuestiones vigentes que vienen de la política de los años 90, como son entre otras cosas la ley de educación superior, que eso como es de público conocimiento de estas facultades, es la que nos impone ingresos eliminatorios, nos imponen que la COÑAO nos dirija a otros planes de estudios, y en varias facultades estamos discutiendo los universitarios ese tema, porque entendemos que no es un detalle. ¿Cómo viven los estudiantes la crisis en cuanto a la inflación y al costo de vida que están manifestando las organizaciones que integran la Central de Trabajadores Argentina? Bueno, eso es una gran pregunta a nosotros los estudiantes, si bien a la sociedad parece y es una realidad, somos los sectores quizás más privilegiados, sentimos día a día una realidad que muchos compañeros tienen que empezar a trabajar, el alquiler es cada vez más caro, la comida, nuestros padres nos cuesta cada vez más va a mantenernos acá en La Plata, y lo que empieza a aparecer es que ese estudiante que empieza a trabajar, poco a poco pasa a ser un trabajador que también estudia, y muchas veces termina siendo una persona que no puede continuar con su carrera, pues falta de bandos de áreas, pues falta de presupuesto, falta de docentes, entonces con eso también apoyamos el reclamo de nuestros docentes, pidiendo el 82% móvil, pidiendo un aumento salarial, entendemos que la Universidad de La Plata falta mucho más, y bueno, por eso que estamos acá, plegados en este paro, por el boleto, por el comedor, y por políticas inclusivas, digamos, para que la universidad pueda realmente entrar los hijos de los trabajadores y pueda ser una universidad mucho más inclusiva y abierta.